jugando al death of the feet después de un montón de tiempo death of the feet source vamos a ver este mapa creo que era la asesination o algo así a ver ocurre en map si, asesination her pues venga vamos para allá imposible me quedé sin balas vamos a ver que tal se nos da el mapa vamos a ver si saliese bien bueno si estáis viendo el video porque ha salido mas o menos bien joder que mal voy a alargarme de aquí esto que es setear aquí vamos a ver por aquí había joder tío muérete ya tío vale hay uno vale otro había detrás también ahí creo que había otro más a ver el otro lado voy a intentar voy avanzando poco a poco intento subir aquí esto da ya su base es un mapa es un mapa bastante simétrico que coño me dispara va 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 que mal estaba haciendo un comienzo decente vamos a ver venga venga tú eres mío asoma al morro anda ya anda ya por ahí asqueroso jajaja vale espera que lo voy a coger voy a poner en la mira aunque hay otro aquí cerca que no me gusta ningún pelo hay uno por aquí anda y me mata mi reputero pero menudo reputero vamos joder estoy muy perdido no estoy viendo dónde me están atacando ni nada maldita sea vaya se no lo vi eh vale vale bueno vamos regularcillo a un 7-2 está bastante bien ¿no? pero no termino de encontrarme a gusto jugando a ver si ahora pillo con el francotirador hago algo más marda gracias uff que bazocazo vamos a tirar ese ahí mientras sube aquel si se lo come bueno ni le di premio joder vamos a avanzar un poquito más por aquí hay que filtrarse ahora en su base un poco ahhh y creía que creía que había pasado la MG ya y me ha cazado al final maldita sea bueno 14-3 bastante bien venga vamos a ir por este lado que parece que que hay más uff hay más de lo nuestro vale eso era francotirador va a plantar MG seguramente ahora voy a pasar rápido rápido por aquí no puedo correr me quedo sin energía maldita sea ah no que mala pata recargando bueno matan a pala lo que hacemos es perder nivel no se si lo sabéis si no lo que pasa es que a lo mejor nunca me lo han hecho a mi ee- vamos a meter ahí dentro que hay dentro había canelita buena jajajaja vamos hay que no filtrarme coño 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 granada roj maldita sea No lo han matado O sea que está aquí aún Bueno Está por aquí Venga hombre Va Vale, era ese Lo he matado yo Pero muy mal, eh Muy mal Venga hombre Pero alguno caerá, ¿no? Venga Eh, sí, sí Bueno puede ser Si deberían haber caído antes Incluso de que me mataran a mí Esa es Mierda, estoy subiendo por la escalera No quiero Esa es la putada del ir a cubrirse ahí Vamos a salir Vale, este es el que va por delante de mí Que es eh Macro O algo así, ¿no? Vamos a ver Oh, granada ahí Maldita sea Venga, va Voy para allá Bueno, está la cosa reñida He empezado Tenía ese 14-3, ¿no? Que me he hecho Y Fue a morir rápidamente Con la pistola Tenía que haber La primera vez Haberme infiltrado bien Sin problema Y como no fue así Pues Se la he hecho a este Porque Me había visto meterme Vamos, ahí tienen que caer esos Fácilmente, ¿eh? Me voy quitando vida Pero no lo mato Lo que no sé Si el macro este Ya va a pala O no Porque a mí sí que me había atacado a pala Pero no sé si eso Quiere decir que va a pala A ver si se acerca aquí Y se come el mortero No No sé si estará ahí O qué No No te vi, ¿eh? Lo hice mal Ya lo sé Que no me viste Vale, ahí sí que hay uno Buenas Vale Sí que le dio otra granada Vamos a ver Esa está pala ahí Vaya Bueno, pues nada Vamos a pala dos ya Y nos la estamos jugando a pala Venga ¿Me ha pegado un headshot o qué ha pasado ahí? Estoy yendo por el centro a lo muy loco Pero bueno Vamos rápido, 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 rápido Pero qué mala pata tengo, hombre Vale, por aquí ha subido uno Rápido, rápido, rápido Mira que te está escuchando Uy, el que iba a pala Vale Tenía que ganar el guarro este El petardo Nada, nada, nada Legalmente, legalmente Bueno, bueno Ahí salió la partida Más o menos al final Comienzo bastante bueno Normalillo bien Pero bueno Luego la mitad de la partida salió así De aquella manera Venga, a morir, a morir Al final un 23 13 Un más 10 No está mal Pero bueno Fácilmente Podríamos haberla hecho Con solo 6 muertes O así Pero bueno Oye, oye, oye Pero tú de qué vas Pero tú de qué vas O sea Así Los parazos gratis No, eh Pues nada Aquí dejo a todo el mundo Venga Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo de Erno y la HD Hasta la próxima Un saludo de Erno y la HD